Hola, ¿cómo están? Este es el programa de Incluir para Crecer y este programa va a estar lindo porque estamos muy emocionados, el domingo es el Día del Padre y nos hemos puesto especialmente sensibles por esa razón. Por eso vamos a hablar de las relaciones iniciales entre el padre, la madre y sus hijos. ¿Qué representa en la vida de los niños y de las niñas la presencia de un papá, de una mamá? ¿Qué relación se establecen entre ellos en sus primeros años de vida? ¿En qué momento es el más crucial tanto la presencia de la mamá en la vida de los hijos como la presencia del padre en la vida de ellos? ¿Qué relación hay entre esta salud emocional que se genera en el hogar que uno cree que es absolutamente privado entre cuatro paredes y que no pasa más nada de ahí con el bienestar social? Con la vida fuera de la puerta, cuando se abre la puerta del hogar es la vida fuera de ella. El tema de hoy es salud mental y bienestar social y nos acompaña un doctor, un médico psiquiatra que ya ha estado en este programa otras veces es casi amigo de Incluir para Crecer y es el doctor Horacio Vargas Murga y él es director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental del Honorio Delgado y Deyo Noguchi. ¿Cómo está el doctor Vargas? Gracias por estar otra vez aquí en el programa Incluir para Crecer. Muy buenos días y gracias por la invitación. Oiga, ¿y es verdad que como tratan los papás y las mamás a sus hijos, estos hijos e hijas van a ser fuera de sus casas? ¿Se van a comportar de una manera determinada en la sociedad? Generalmente es así, porque los hijos reproducen las conductas de los padres en otros escenarios o en otros ambientes. Los padres son guías y los hijos van modelando su conducta de acuerdo a cómo los padres los tratan y de acuerdo a cómo se va desenvolviendo en el ambiente familiar. Últimamente, no sé si ustedes lo estén escuchando, pero digamos que ya se está convirtiendo en un conocimiento común y necesario que los tres primeros años de vida de un niño y de una niña son fundamentales. Y por lo tanto, la educación, el amor y la alimentación que reciban en esta etapa de su vida de la mamá y del papá son muy importantes. Si es verdad esto, ¿cuál es el rol de la mamá? El rol de la mamá básicamente es un rol protector y cuidador. La mamá ejerce estos cuidados en la alimentación, en la vestimenta, pero en las emociones también fundamentalmente. ¿Cómo así? Es importante el vínculo que se da entre el hijo y la madre. Eso va a marcar los vínculos posteriores. Es decir, esta relación emocional, si es una relación de armonía, una relación en la cual el afecto se exterioriza entre ambas partes de manera adecuada, esto va a permitir que los vínculos posteriores, es decir, las relaciones emocionales que tenga con otras personas en el futuro también sean relaciones adecuadas. Y cuando usted dice justamente esa palabra, cuando el vínculo es adecuado en estos tres primeros años de vida, ¿a qué se refiere? A que se dé, digamos, un vínculo seguro, que permita que esta relación genere, digamos, en el hijo, de que sea una persona segura, que se pueda relacionar emocionalmente con otras personas. Hay vínculos que pueden ser inseguros, sobre todo cuando son madres muy ansiosas, que exceden su protección a los hijos, entonces los hijos no se desarrollan adecuadamente, son inseguros, no son autónomos. Cuando un adulto es impulsivo, ¿qué quiere decir cuando usted ve a una persona adulta que es impulsivo, un hombre o una mujer, ¿qué está pensando? ¿No tuvo una mamá que contuvo sus emociones? Sí, generalmente esto se da en, ya sea en mamás o en padres que son muy permisivos, es decir, permiten que el hijo haga lo que quiera, no le ponen límites. Permiten la pataleta. Ajá, así es, pero también... Es eso, con eso tiene que ver. Así es, pero también tiene que ver con padres agresivos, con padres castigadores. ¿Con papá, castigador? Puede ser con ambos, puede ser con cualquiera de los dos. Entonces por ahí a mi pregunta, porque si hay un rol bien claro que tiene la mamá en estos tres primeros años de vida, ¿cuál es el rol del papá? El papá tiene un rol de guía, el papá tiene, al igual que la mamá, pero principalmente la imagen paterna, tiene que ser un ejemplo, ¿no? De guía, sobre todo de lo que son valores, responsabilidad, respeto, honestidad, solidaridad. Y esto no solamente se tiene que transmitir verbalmente, sino con la conducta. Con hechos, con actos, con prácticas. Si el papá le dice al hijo, no mientas, pero ve que el papá miente continuamente. ¿Qué genera eso? Es que va a incorporar ese patrón de conducta. ¿O sea que hay una doble moral? Claro, porque verbalmente le está diciendo no mientas, pero el papá mantiene esa conducta de mentir, el hijo también va a incorporar la mentira dentro de sus relaciones interpersonales. Claro, lo ideal es que los papás, digamos, transmitan valores, se les llama positivos, pero en todo caso son aquellos que van a permitir una convivencia pacífica, armoniosa en la sociedad. ¿No es cierto? Porque un papá puede enseñar a robar. Así es. Puede enseñar a mentir, puede enseñar a ser deshonesto. O sea, eso también son valores, digamos. O sea, son antivalores. Antivalores. Son antivalores. O sea, los padres pueden repetir tanto valores como antivalores. Pero a mí me gustaría que como que, o sea, es necesario, al margen de la relación que tenga el hombre con la madre, su hijo, o su esposa, su pareja, su conviviente, ¿es necesario que sea papá en estos tres primeros años de vida? ¿Por qué razón? Si usted me tuviera que decir dos básicas. Claro, en los tres años de vida y fundamentalmente en el primer año de vida. Porque tanto los hijos necesitan una figura materna como una figura paterna para desarrollarse adecuadamente. No solamente por los cuidados y la protección, sino como imagen. Porque cuando el niño viene al mundo, viene a un mundo desconocido. Claro, imagínese, nueve meses ahí, qué rico. Yo con mi mamita y su latino. Entonces, de la interacción que tenga con el ambiente, va a ir desarrollando sus características de personalidad. Entonces, los padres son los referentes. Los referentes que lo van a guiar, va a aprender de lo que observa. Y si no son buenos patrones, entonces su desarrollo no va a ser adecuado. Ahora, ¿hay algún momento en la vida del ser humano, del hombre y la mujer que nace, en donde es necesario el vínculo de la mamá? ¿Es así el primordial, el primigenio? Porque es sobre la base en la que va a construir su actitud frente a la vida y al mundo. Claro, hay dos etapas importantes. La etapa inicial es en el nacimiento. Cuando el niño nace, es importante el primer contacto con la mamá. O sea, en el parto. O sea, nace... Sí. Y no solamente... Y ahora en todos los... La mamá a luz nace... ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en todos los establecimientos de salud, ahora ya esto está dispuesto. ¿Qué cosa? Que ni bien nace el niño, se le pone en contacto con la mamá. No solamente para que reciba la primera leche materna, que es conocida también como el calostro, que tiene alto contenido proteína, sino para que se vea el primer contacto físico y afectivo. No solamente el contacto corporal y con la mirada, sino el contacto emocional. ¿Por qué? Yo quisiera entender. Es bien interesante esta parte, porque lo que recomiendan ahora... Desgraciadamente cuando nací yo no se lo aconsejaron a mi mamita, y creo que a muchos de mi promo. Pero lo que comentan es que... Digamos que le choca al recién nacido o a la recién nacida venir al mundo, ¿no? Y se pone a llorar. Pero cuando inmediatamente se le pone sobre el pecho de la mamá, el latido del corazón le genera nuevamente tranquilidad, porque fue el sonido con el que vivieron durante nueve meses. ¿Es verdad? Claro, ahí se da un contacto importante, no solamente afectivo, sino físico. Y eso, según algunas teorías, puede generar mayor secreción de una hormona que se conoce como oxitocina. Ah, de acuerdo. Y esta hormona, dentro de las explicaciones biológicas, facilita o permite el vínculo afectivo. Ahora, es curioso esta situación del vínculo, porque esto se ha estudiado incluso en animales. Hay un autor, Lorenz, que recibió el premio Nobel, más o menos en los años 70. Él hizo un estudio con crías de aves, donde él veía que una vez que las crías salían del cascarón, hacían un contacto importante con la mamá. Pero se dio una situación peculiar en que se abrió el cascarón y el primer contacto que tuvieron estas crías fue con él. Y a él lo seguían por todas partes como que fuera la mamá. A ese fenómeno él le llamó impronta. Y esta impronta se da en todos los seres vivos. Es una marca importante, un sello importante para iniciar un vínculo. Y luego, al primer año de vida, entre los 3 a 7 meses, ahí se da lo que llaman el vínculo activo. Porque recién nacido ya va interaccionando más con la mamá, la va conociendo mejor, va a poder diferenciar. Y ahí ya se establece el vínculo activo, que es lo que va a marcar, digamos, su vida para... ¿Qué pasa cuando la mamá no genera este vínculo? ¿Qué pasa cuando no se produjo ese vínculo piel a piel? Y si a pesar de haberse producido, la mamá es una mujer inestable, puede tener cuadros de depresión, o trabaja, necesita trabajar y tener que dejar a su hijo. ¿Qué ocurre? Y no se forma un vínculo adecuado, ¿no? Puede formarse un vínculo inseguro. Entonces, el niño no se desarrolla adecuadamente, puede tener cierta inestabilidad emocional. Y esto también generar que las relaciones o los vínculos con otras personas también no sean adecuados. ¿Pero marcados por qué? ¿Por la ansiedad, por la angustia, por la cólera? Por la ansiedad, angustia, cólera, irritabilidad, todo lo que son sentimientos displacenteros. Y eso lo aprende y cree que es normal relacionarse así con el mundo. Claro, porque la forma de relacionarse con la madre va a marcar el inicio de sus vínculos posteriores. Este es el patrón, digamos, referente inicial. Y a partir de esto ya se van dando vínculos posteriores con otras personas. Ahora, si ese cuadro es un poco, digamos, es una llamada de atención, ¿no es cierto? La mamá tiene estas características, puede generarse este tipo de problemas porque el niño tiene todos estos sentimientos, digamos, displacenteros o negativos. ¿El papá puede atenuar con una presencia, digamos, importante o no? Sí, si el padre es, digamos, un padre, digamos, adecuado, en el sentido de que establece una buena comunicación y un buen contacto afectivo, puede, digamos, amortiguar, ¿no? Pero de todas maneras, el rol importante es de la mamá. Sí, porque el vínculo principalmente se da con ella. De acuerdo. Ahora, este dicho que este padre es una madre, ¿es posible que un padre pueda llenar emocionalmente a sus hijos y supliendo, digamos, la presencia de la mamá? Se han dado situaciones en que las madres han estado ausentes por diversos motivos, ¿no? Por fallecimiento, por distanciamiento. Porque se fue con otro. También. Por trabajo, ya. Pero el padre puede, digamos, suplir, pero no totalmente, ¿no? Siempre es importante que haya una figura materna adicional. Que a veces se da en algunas familias, ¿no? Puede ser la tía, la abuelita, algún otro familiar. Pero siempre es importante que haya una figura materna. Ya, ese es en el deber ser, pero en la realidad a veces no ocurre. A veces no se da, entonces ahí pueden haber problemas. Pero el papá puede suplir eso, o sea, sí, sí. Pero no al 100%. Siempre es importante que haya siempre una figura materna y una figura paterna. Por más que se fuerce, ¿no llega a llenar ese vacío? No, no. De acuerdo. No, no completamente. Ya estamos en una pausa, vamos a ir a la segunda parte del programa. Y aquí ya sí vamos a hablar un poco más acerca del papá, de los padres, de la paternidad. Ya regresamos. Y aquí ya sí vamos a hablar un poco más acerca del papá. Y aquí ya sí vamos a hablar un poco más acerca del papá. Y aquí ya sí vamos a hablar un poco más acerca del papá. Este es el programa Incluir para Crecer. Y antes de continuar con la entrevista con el doctor Vargas, 70 millones de soles ha destinado este año en el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y de Yonoguchi, para todo lo que tiene que ver atención justamente en salud mental en los niveles primarios de atención, ¿no? En centros y puestos de salud. Pero bueno, ustedes saben que siempre las segundas partes son las mejores. Y queremos seguir con el tema, doctor Vargas Murga, del rol del papá. Usted dice al comienzo, es verdad, los papás tienen un rol clarísimo, son los que transmiten valores, son los que orientan a los niños, son los que en algún momento, digamos, desvinculan al hijo y a la hija de la mamá porque esta presencia es muy importante. Entonces, es importante que se asuma la paternidad. ¿Qué significa eso, asumir la paternidad? Así es. Que los padres puedan responsabilizarse de ciertas funciones con sus hijos. Ellos tienen que ser una imagen adecuada. A veces algunos padres piensan que solamente proveyendo, es decir, dando dinero para los gastos de la casa ya han cumplido toda su función. Sí, 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 claro. Y no es así, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser? A ver, dígale usted a un papá que, bueno, que no se ha separado de la mamá, que vive con él, ¿qué además, qué cosas adicionales tiene que hacer? Y este papá que se separó de la mamá, pero que lo tiene que ver a su hijo, ¿es verdad que es suficiente que lo vea una vez a la semana? A ver, ¿cómo es eso? No, debería verlo más seguido, pero aparte de eso, el papá tiene que estar al tanto de lo que pasa con su hijo, ¿no? ¿Qué tareas le está dejando? Supervisar si las está haciendo, comunicarse con su hijo, cómo se está sintiendo en el colegio, en la casa, qué preocupaciones tiene, ver en relación a las emociones, la conducta del hijo, si está bien su salud física, su salud mental. ¿Es importante las caricias, el abrazo, el beso? Y la esterilización de afectos, ¿no? A veces, tanto los padres como los hijos tienen vergüenza, temor de esterilizar los afectos, o no saben cómo decirlo. A veces los hijos piensan de que, porque el papá ejerce, digamos, una autoridad y pone ciertos límites, piensan de que no son queridos, el papá no me quiere. Sí, claro. Entonces, y es porque el papá nunca le dice, yo te quiero, ¿no? Entonces, es importante esterilizar los afectos. Igualmente, los reconocimientos. Generalmente, los papás están pendientes de las conductas inadecuadas del hijo. Si se porta mal, llamarle la atención o castigarlo. Pero si el hijo hace algo resaltante, no hay un halago, una felicitación. Y eso es lo que el papá tiene que hacer. Así es, y los hijos, cuanto más pequeños son, siempre buscan la atención del papá o de la mamá. Ahora, a mí me gustaría, en esta parte, saber, ya, ¿qué efecto tiene la vida del hijo y de la hija la presencia del papá? En la adolescencia, ¿cuán importante es para un hijo varón el papá en sus vidas? Ahí es fundamental, porque justo la adolescencia es la transición a la etapa adulta. El adolescente está definiendo su identidad, su rol. Entonces, ahí la imagen paterna va a ser un referente importante, ¿no? Para, según ese patrón, ir amoldando también cómo va a ser su identidad, cuáles van a ser sus metas a futuro. Ahí es importante tener una imagen adecuada. Y la tendencia que se ve en los hijos es la siguiente, ¿no? Hasta antes de la adolescencia, la hija mujer es más apegada al papá y el hijo varón a la mamá. Esto se invierte en la adolescencia. Después. Entonces, el hijo varón busca más al papá como referente. Y ahí es crucial que el papá establezca una buena comunicación, confianza, haya un vínculo afectivo importante, una buena esterilización de afecto. O sea, que no es problema darle un abrazo y un beso a su hijo. Porque siempre se la oye, Dios mío, que se va a volver, ¿no, gay? Claro, hay esos prejuicios también. Uy, no, ya no va a ser macho, ya no va a ser así, porque le doy un beso y un abrazo. O sea, están equivocados. Así es, sí. En eso hay que insistir, que están equivocados, que es bueno un beso y un abrazo a su hijo, varón a su hija, y también ser autoridad al mismo tiempo. Así es. Y transmitir eso, ¿no? De que cuando esa autoridad, cuando establece normas, es por el bien del hijo, para que el hijo también se desarrolle adecuadamente, para que inculque valores. Porque a veces, como mencionaba, los hijos confunden, ¿no? Si mi papá no me deja salir es porque no me quiere. Es un malo, es un mozo. Claro, mi papá es malo. Papá malo. Sí, entonces confunden las cosas. Ahora, ¿y qué pasa cuando está ausente en la adolescencia? ¿Qué pasa en la vida de este niño que se vuelve adolescente y el papá no está? Usted es psiquiatra, médico psiquiatra, atiende ahí en el Instituto Nacional de Salud Mental, entonces, ve casos, tiene casos. ¿Usted qué ha visto cuando hay ausencia de papá? ¿Cuáles son los problemas que se presentan? Claro, cuando el padre está ausente y no hay otra persona que suple este rol, eso puede traer problemas en la salud mental del adolescente. Sobre todo si es un adolescente que ya tiene cierta predisposición a hacer determinados cuadros clínicos. Pero así no haga estos cuadros clínicos, ya sea un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. Pero también para el desarrollo emocional, para la búsqueda de identidad, esto, digamos, puede no desarrollarse adecuadamente porque no hay una figura paterna importante. Ya, pero, ¿qué quiere decir? O sea, yo quiero saber qué pasa con este hijo que no tiene el papá. El papá no se fue. Por alguna razón se peleó con la mamá, no regresó, se peleó en su laberinto. ¿Qué pasa con este chico que no tiene al papá? Claro, este chico... ¿Qué puede ocurrir? Puede desarrollarse a futuro como una persona, ya sea insegura o como una persona que... ¿Un hombre con muchos complejos, con dificultad para relacionarse con la chica, con las mujeres? Sí, en realidad pueden darse diferentes variantes que alteran, digamos, su personalidad, sus características de su personalidad. ¿Pero qué ha visto usted con frecuencia? O sea, problemas de autoestima, sexualidad, problemas de adicción, ¿qué ha visto? Sí, se pueden comprometer varias áreas. La autoestima, la sexualidad, su autonomía, su asertividad, que implica el poder decir lo que uno siente o piensa, respetando los derechos de la otra persona y de uno mismo. Lo que es el control de la impulsividad. Pueden alterarse una o más de estas situaciones cuando no hay una figura paterna en esta etapa importante. Y en este caso, ¿qué le recomendaría a las mamás? Si el papá se fue y saben que es importante la presencia de un papá en la vida de sus hijos adolescentes y de sus hijas también, pero más de sus hijos adolescentes, ¿qué le recomendarían a las mamás, por ejemplo? Sería importante suplir la figura paterna por algún familiar allegado, que tenga ascendencia y que tenga características, digamos, que pueda transmitir adecuadamente, que puede ser un tío, un abuelo, un familiar cercano. Ahora, con lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, doctor Vargas, ¿es fácil para un papá que no tuvo un papá ser papá? Es más difícil porque no ha crecido con esa referencia y puede reproducir, digamos, la misma situación en su hijo. Como no ha tenido la experiencia de tener un padre y no ha habido otra persona que lo supla, entonces cuando tiene el hijo no va... Es ausente también, a pesar de que él está presente, que puede estar presente. Puede estar ausente, digamos, en el sentido en que no va a cumplir con los roles que hemos estado conversando. Es este... si usted me tuviera que decir cuán importante es, digamos, la presencia de papá y la mamá es importante, me va a decir usted, pero a veces tengo la sensación de que los hombres que son papás no tienen conciencia de lo importante que estén presentes en las vidas de sus hijos y de sus hijas. ¿Qué tan importante es, y ya con esto cerramos el programa? Claro, tiene que establecerse una relación entre padre e hijo, no solamente que el papá cubra las necesidades... Materiales. Materiales, ¿no? El papá tiene que relacionarse con su hijo, tener convivencia, salir a jugar juntos, compartir momentos de familia, orientarlo, esteriorizar sus afectos, ser una imagen adecuada, es decir, son varias funciones que debe ejercer el papá, no solamente cubrir necesidades básicas. De acuerdo. ¿Y qué les diría el papá en sus días? Bueno, ante todo, saludarlos, desearles que pasen un feliz día, sobre todo con sus hijos, ¿no? Bueno, algunos padres festejan con sus amigos, ¿no? Este es un día para que festejen con sus hijos, con su familia, y puedan estrechar esta relación afectiva, ¿no? Y pedirles de que establezcan una buena comunicación con sus hijos, ¿no? Que esteriorizan sus afectos. Tiene que haber una situación también de respeto. A veces los hijos quieren opinar y los padres lo hacen callar, ¿no? No, tú no dices nada, no opines, ¿no? Hay que escucharlos, hay que aceptar su forma de ser, las formas que piensan. Se puede discrepar, pero dentro del terreno de la tolerancia y el respeto. De acuerdo, doctor Vargas. Gracias por estar en el programa Incluir para Crecer. Gracias por ustedes, por estar con nosotros una vez más todos los viernes. Y desde aquí mi saludo a todos los papitos en su día. Sean papás, no tengan miedo de serlo. Vivan su paternidad, así no hayan tenido al papá al costado. Y recuerden que sus hijos y sus hijas son el mejor espejo para que ustedes sean mejores personas. Un abrazo fuerte a todos ustedes. Y ya nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!